Hola, gracias por estar aquí, por apoyarnos. La verdad es que su apoyo siempre es muy, muy importante. Y bueno, pues les quiero presentar a quien nos está acompañando. Primero que nada, a Pedro Pablo Ibarra, Pitipor Ibarra. Doctor de la película. Porque hace falta emocionar. Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 ¿Está aquí? Sí. Después tenemos a Giuseppe Gamba. ¡Uh! José Eduardo Nervés. ¡Bienvenido! Hola, hola. Hola. Erli, haciendo su debut en cine. ¡Bienvenido! Y también otro debutante, Irving, que está con nosotros. Y su traductora, que va a ser Joana, que nos va a estar ayudando para traducir lo que ustedes le pregunten y lo que él les quiera comentar. Pues bueno, nada, es una película que filmamos hace dos años, hace dos años, pero se ha ido muy rápido el tiempo. Estamos muy contentos, la verdad, con el resultado. Estamos muy contentos también con todo lo que hemos logrado hasta ahora en nuestro viaje a Guadalajara, a Monterrey. Nos presentamos ya la película y el público tuvo una recepción súper cálida de la peli. Nos gusta mucho que se involucren y creemos que a ustedes también les va a gustar o les gustó, si ya la vieron. Y pues nada, aquí empezamos. Los voy a ir pasando a cada uno para que nos cuenten sus experiencias de la peli, antes de que ustedes nos hagan preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Pues estamos muy contentos de estar aquí. Como bien dice George, esta peli la hicimos hace dos años. No tengo la menor duda de que todos quienes, todos y todas quienes la hicimos, pusimos el corazón en ello. Todos los compañeros y compañeras actores, todo el club, toda nuestra familia videocine, todo el mundo. Y estamos muy orgullosos de ella, muy orgullosos de la gente que debutó con nosotros, como Irving, como Erling. Y muy contentos de que podamos ser incluyentes también con la comunidad sorda. Por lo pronto, les dejo. Hola, primero que nada, muchas gracias por venir. Como bien dijo Vicky, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de lo que la película representa, de cómo está contada. También tuvimos el impacto que tuvo con las personas ahora que han ido a nuestra jornada. Y no solo eso, sino también para nosotros como compañeros. Fue muy lindo, para conocernos, para ser el equipo todavía más sólido. Ya, estoy muy orgulloso de tomar parte de este equipo. Con ustedes, José Eduardo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy, muy emocionado. ¿Cuántas veces la he visto? Ya la he visto como seis veces, la película. Y lo venía comentando ahorita. Es de esas películas que puedes ver muchas veces. Yo la he disfrutado muchísimo. Me río siempre que la veo. Tiene mucho amor, mucho cariño. Le pusimos muchísimas ganas. Ya después de dos años de estar esperando a que saliera, ya nos surge que el público la vea. En Monterrey tuvo un gran recibimiento. La gente, de verdad, todo el tiempo se estaba viendo en Guadalajara también. Y nos echaron muchas porras. Muchas, muchas. Y espero... ¿Ya la vieron, no? Ya. ¿Les gustó, no? Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Ahora demuéstrenlo. No, qué bueno que les gustó. Estamos muy, muy emocionados. Y bueno, les dejo un poco con Erly. De nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ya son tardes, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy muy emocionada por debutar en el cine. Creo que es algo todavía para mí real. Y a la vez también muy palpable. Creo que la película es increíble. El cast está padrísimo. Para mí fue una experiencia maravillosa. El recibimiento de la gente ha sido precioso. Y creo que se nota en el producto final. Creo que todos lo hicimos con todo el corazón. Y creo que también, en parte, que esto vaya a ser un éxito. Porque lo decretamos que así va a ser. Es gracias a toda la gente que está detrás y está trabajando. Y pues yo tengo mucho que agradecerle a todo el team. Como me han recibido para debutar. Y nada, estoy muy contenta. Y espero que les haya gustado. Y pues gracias a Piti también por darme la oportunidad de darle vida a Dulce. Y pues le voy a pasar acá el micrófono. No, no, no. Les va a traducir este... Yoana para... Muchas gracias por venir aquí. Me siento muy contento. La verdad es que... Muy emocionado por haber participado. Primera vez en el sol sordo. La historia, la verdad es que está padrísima. Y trabajar con gente profesional, la verdad es que me gustó mucho. He conocido muchas personas, la historia de la película, la verdad es que está muy, muy padre. Y está más padrísimo que hayan incluido a la comunidad sorda por este medio. Y estamos muy agradecidos por eso. Es muy emocionado. La verdad es que ojalá que les guste. Y próximamente pues la abro proyecciones con el recuerdo de intérprete apartamento para la comunidad sorda.